Don Manuel, el día de ayer estuvimos conversando con unos temas y dentro de esos temas estaba algún énfasis se puso en las funciones de la señora vicealcaldesa primera, señor Rocibele, y ahorita conversaba con algunos compañeros regidores y nos... teníamos una duda. El Código Municipal nos obliga a nosotros, bueno, obliga también a la Administración a publicar esas funciones que fueron entregadas por usted, más o menos, creo que el 4 de julio, más o menos, fueron entregadas. Ok, la pregunta concreta es, para información de las personas que nos ven, nos escuchan y que ayer estaban preocupados porque desconocían esas funciones, yo los invité a muchos de ellos a estar más informados de lo que el Consejo Municipal, los temas que aquí se resuelven, algunos de ellos no conocían esas funciones, entonces le quería preguntar, se cumplió con ese paso ya de la publicación de esas funciones en la Gaceta, si nos pueden informar para que la gente tenga acceso a esa publicación. Esta fue la consulta que hizo el regidor suplente del partido Nuestro Pueblo, José Calderón, al alcalde, Manuel Ceciliano, sobre las funciones que le corresponden a la vicealcaldesa, Rocibel Ramos. Esta consulta se da luego a la reunión que sostuvo el jerarca municipal con vecinos e integrantes del Grupo de Acción Social de Pérez Celedón el lunes anterior en Casa Sinaí para hablar de varios temas. Entre estos surgieron las inquietudes con respecto a la labor de la vicealcaldesa. Al respecto, Emanuel Ceciliano, jerarca municipal, dijo que se hizo la publicación sobre el rol de Ramos y que en los próximos días brindará detalles para que la población conozca al respecto de sus funciones de cuando salió publicado. Bueno, se había enviado aquí al Consejo Municipal y como corresponde pues había que hacer la publicación, más bien voy a ver cuál es el número de publicación o demás, pero sí se había hecho el procedimiento porque eso es parte del trámite, o sea, sí están publicadas, no me acuerdo ahorita cuál es el número de publicación, pero sí están publicadas con respecto a lo que corresponde y eso que se mencionaba. Igual el día de ayer me hacían algunas consultas puntuales con respecto también a esas funciones. Lo que yo mencionaba fue, porque hoy lo estuve revisando, en su momento donde se habla de autorizaciones de vehículos institucionales a lo que se refiere es los vehículos que van a salir fuera del cantón y específicamente es cuando el alcalde no está, porque solamente la alcaldía municipal podría hacer la autorización para que un vehículo, digamos, no cualquier funcionario puede hacer una autorización para que este vehículo va para San José. Entonces, específicamente ese es el tema, porque se mencionaba algo de lo que es maquinaria municipal y demás, recordemos que hay un departamento de maquinaria municipal donde hay un coordinador, de esos coordinadores dependen incluso los jefes de maquinaria y es por medio de la modalidad que se ha establecido para la ejecución de las programaciones que se van brindando esos lineamientos. Pero específicamente con ese punto que se mencionó, estamos hablando que son las autorizaciones de vehículos, que un vehículo tiene que ir a, no sé, a traer algunos materiales a alguna institución o que tienen que ir a dejar documentación o que hay alguna reunión en San José, hay que hacer una autorización porque así lo demarca, de hecho existe una serie de documentos donde se autoriza vehículo tal, placa tal, esos son los documentos que se firman en caso de que el alcalde no esté. Los regidores esperan tener esta información a mano para que la población tenga acceso.